Muy buenas compañeros, bienvenidos a Frankie Quest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Iceborne En el vídeo de hoy chicos, lo que voy a traeros básicamente es la guía de arma de la lanza pistola En la cual chicos, voy a enseñaros básicamente los nuevos movimientos añadidos en Iceborne Así que bueno, dicho esto chicos, comencemos Antes de entrar en profundidad en lo que sería el tema de los movimientos y explicaros cómo funciona cada uno de estos nuevos Lo ideal siempre es entrar en lo que sería la guía de arma Ya que en esta sección vamos a ver los controles al 100%, o sea vamos a ver todos los controles antiguos y también aparte los nuevos Para poder diferenciar los controles antiguos, o mejor dicho, los controles de Monster Hunter World Tenemos que mirarnos en el tema del nombre y su color Cobremos básicamente el nombre, por ejemplo, que pone aquí tipo de munición y cañón cierpe Esto lo vemos en amarillo, porque se referencia a Monster Hunter World a seca Sin embargo, si cambiamos los controles a la siguiente página, veremos que los nombres cambian ahora a un azul Esto quiere decir básicamente que son movimientos de Iceborne Y estos son los movimientos que voy a enseñaros hoy aquí Y con los combos pasa siempre lo mismo Esto lo comento siempre en cada uno de los vídeos porque me parece bastante interesante Que tengáis un poco las nociones de dónde saco yo los movimientos y cómo los aprendo y demás También es cierto que mucha parte de la información que saco la intento recabar por propia práctica Cuando caserías y demás, o buscando en algunos foros y demás ingleses para tener un poco más de nociones de ellos Y bueno chicos, ahora sí, comencemos con los nuevos movimientos Es muy sencillo, como digo, solamente son dos Para empezar, desenfundamos nuestras armas Y comentaros brevemente que como siempre en Iceborne tenemos el tema del movimiento de la garra Si estáis jugando en Monster Hunter World, este movimiento no lo vais a tener Y esto pasa con todas las armas Si tenemos una arma desenfundada en este caso, pulsamos el botón LT Para poder apuntar con las lingas Y con esto, con pulsar el botón de círculo o la B Vamos a poder lanzar la garra para poder colgarnos Esto pasa con todas las armas en Iceborne Es un documento para que tengáis un poco en perspectiva el tema Bien, aparte de esto Con el botón de LT con el cual apuntamos con las lingas También podemos disparar obviamente la munición Pero también tenemos un movimiento nuevo Que es cargar el nitro de cierpe con la lanza pistola Para ello, lo que vamos a hacer básicamente es Apuntar con el botón de slinga Y pulsar, como vemos en parte superior izquierda ¿Vale? Perdón, en la parte superior derecha Es pulsar el botón Y y B o triángulo y círculo si estáis en Play 4 Con esto lo que vamos a hacer es equipar toda la munición de slinga A lo que sería el nitro de cierpe Deciros antes que nada, antes de profundizar más el tema del nitro de cierpe Es que como veréis básicamente debajo de la barra del filo del arma El indicador ha cambiado Se ha añadido como algo a la punta ¿Vale? Que básicamente es el nitro de cierpe ¿Cómo usarlo? Pues básicamente cuando después de un combo de triángulo o círculo O de Y y B Si pulsamos una vez más lo que sería el tema del triángulo Lo vamos a meter Claro, es como un plan como usamos la cuchilla siempre Con la lanza pistola Por ejemplo, voy a enseñarlo rápidamente Vamos a hacer por ejemplo el típico combo de gancho Descendente Arrido ampliado Y metemos el nitro de cierpe ¿Vale? Simplemente con, digamos, un gancho Este es el combo básico, por así decirlo, de golpes Y así pondremos lo que sería el nitro de cierpe Metido en el, lo que sería en el tocón Como estáis viendo Ahora, lo que hace este movimiento El nitro de cierpe Es que cada vez que reciba una explosión de cualquier tipo Explosión, no golpes Por ejemplo, si pusimos el triángulo Vemos que estamos pegando con el arma Pero esto nos revienta ¿Vale? Conseño Ahí, por ejemplo, también con el gancho Tampoco ¿Habéis visto? Vale Con los movimientos normales no pasa nada No entra en función ningún tipo de mecánica con este nitro de cierpe Pero sin embargo, si le disparamos Con el botón círculo, por ejemplo Como el disparo ¿Veis cómo luego va a ser una carga adicional? ¿Ok? Disparo una vez más Ahí veis Y eso sería, digamos, la explosión del nitro de cierpe Deciros de que, dependientemente de la función O mejor dicho, dependiendo del disparo que usemos Va a hacer más daño o menos Por ejemplo, el disparo normal Es que causa 26 puntos de daño con la explosión Con el disparo cargado Ahí estaría Para lo cargado Vamos a ver que acá usamos 78 ¿Ok? Y luego, si por ejemplo Usamos la descarga de munición Vamos a ver Un segundo Es básicamente con el triángulo Aquí, triángulo y círculo Vamos a causar por cada explosión Unos 43 puntos de daño ¿Bien? Y también aparte Si usamos lo que sería el difuego Weaver Lo mismo Vamos a hacer una mega explosión ¿Habéis visto? Bueno, compañeros Básicamente, antes de acabar con este vídeo Solamente comentaros una pequeña curiosidad más Y es el tema del cargar el nitro de cierpe Si nos vamos a otro cazador Y vamos a guía de arma Como había comentado anteriormente Básicamente, según el tipo de munición de slinga Que tengamos Va a afectar al nitro cierpe Pero no afecta el daño Solo afecta, creo que es, la longitud O mejor dicho, la duración De lo que sería el explosivo carga nitro cierpe O mejor dicho, el nitro cierpe ¿Ok? No sé si me explico Bueno, básicamente Como veréis Cuando usamos la que sería La munición de slinga de piedra ¿Vale? El icono que salió exactamente igual Al que tenemos justamente Donde ponéis cargar el nitro cierpe Al lado, a la derecha ¿Lo veis? Yo si os haré un pequeño zoom Para que veáis exactamente lo que estoy hablando Bien Pues si usamos otro tipo de munición Como puede ser, por ejemplo El tema de las perforantes La piedra, ¿Ok? Este sería el tema de las bombas Las bombas o las perforantes Eso todo da igual Y lo cargamos Lo que sería cargar el nitro cierpe Vamos a ver como El rango de la cuchilla cierpe Va a aumentar ¿Vale? Vaya, fijaros en el tema del icono Cargamos con la bomba slinga al tope Y vemos como van a salir Tres cuchillas adicionales No solamente una Como pasa con el tema de las piedras ¿Veis lo que tenemos? Por otro lado, os voy a mostrar Para que lo veáis rápidamente ¿Vale? Perfecto Habéis visto Lo hemos añadido aquí Y que varía básicamente En cuanto al daño Como comentaba No va a variar Y paramos aquí Vemos que causamos 26 puntos de daño Con un disparo normal Un disparo cargado Pues básicamente Es lo mismo Aumenta 78 Y así con todo Básicamente usamos también Aparte lo que sería El disparo de fuego weaver Vamos a ver que vamos a usar exactamente En un año que antes ¿Veis? 78 puntos por cada tick Esto no varía chicos Como estáis viendo El tema es Que lo que único que varía Es la duración De este nitrosierpe ¿Vale? Va a estar durante más tiempo Clavado en el monstruo En su sitio Ah Y otra pequeña curiosidad chicos No podéis ponerle más de uno ¿Vale? Al monstruo Solo podéis ponerle uno En este caso ¿Ok? Y bueno compañeros Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mucho de la gente Que está empezando a jugar Con lanzapistola Deciros que Esta es la guía básica Y en un futuro Seguiremos la guía avanzada En el cual detallaremos Que habilidades vienen mejor Para el tema de la lanza Y similares Recuerden que el tema Por ejemplo La lanzapistola Tiene diferentes tipos de munición Y obviamente Según el tipo de juego Que juguemos Vamos a usar más Una u otra Pero bueno Como digo Todo eso Lo trataremos en futuros Guía de armas De lanzapistola avanzada ¿Ok? Así que sin más chicos Me despido yo ya Muchas gracias por haber visto este video Como siempre digo Dadle al botón de like Para apoyar este video Suscribiros para más Dadle a la puesta acá en el comentario Cualquier cosita Incluso algún detalle Si me he olvidado de la lanzapistola Lo podéis poner en el comentario también Eso sí Que sea de Iceborne Obviamente Que es ahí donde viene este video Y nada Os veo en el siguiente Como siempre decimos chicos Happy Andy